Y bienvenidos un miércoles más a un capítulo más de multideporte. En este caso vamos a hablar de un deporte de los que están considerados minoritarios, pero que no lo es, ya que hay mucha afición, tanto en España como también en Asturias. Y es que Asturias no hace mucho tiempo fue una potencia nacional en cuanto a hockey, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Digo, no hace mucho tiempo todavía hay bastantes equipos en el hockey asturiano, sin embargo, no son aquellos años gloriosos del Cibeles, del Areces, donde éramos como una pequeña aldea gala dentro de un imperio plagado de equipos, sobre todo catalanes y también gallegos. Sin embargo, esta noche en el hockey, para hablar de este deporte, vamos a hablar con los malos de la película, o con el malo de la película, vamos a hablar con el árbitro de hockey. Y tenemos la suerte de contar en esta casa con un buen colaborador y amigo, puedo decir que es don Ignacio Garmendia, Nacho Garmendia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Árbitro nacional de hockey sobre patines. Sí. Decía yo, ¿el malo de la película? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que al final, no, yo no creo que sea el malo. Llevo muchos años arbitrando y, bueno, cada árbitro va con su personalidad. Yo creo que todo el mundo que asiste a ver partidos de hockey, al final ya te van conociendo, porque al final el hockey es un deporte, como bien decías, aunque toque pegarte un pequeño tirón de orejas, que ahora te comentaré, que somos un deporte minoritario, pero sí que es verdad que en los años lógicamente buenos del Cibeles teníamos una potencia en la época de Ismael Mori, de Miguel Ángel, de Juanchi, de Francis, de toda esta gente que puso unas bases junto con el padre Valdés en Asturias para el hockey sobre patines. Tuvimos una época muy buena de triunfos, pero ahora mismo, a día de hoy, tenemos posiblemente el equipo en Asturias más laureado a nivel de deporte, que son las chicas del Telecable Gijón, que de hecho estos días, en estas horas, están en Argentina jugando la Copa Intercontinental. Toda la suerte del mundo para ellas. Entonces, bueno, desde el estamento arbitral no consideramos que seamos los malos. Sí que es verdad que somos un poco los jueces que tienen que dirimir un resultado o dirimir un partido y muchas veces hay decisiones que no gustan y al final, bueno, pues es una situación un poco complicada la nuestra, pero no, no somos los malos porque al final todos más o menos en el hockey nos conocemos. Bueno, el colectivo arbitral siempre está en el punto de mirar, sobre todo en el fútbol. Yo no sé si en el hockey también. Bueno, también y más si cabe además porque primero no tenemos los medios audiovisuales que tienen, aunque cada vez se está profesionalizando mucho más, tanto en la hockey liga masculina como femenina e incluso aquí en Asturias cuando hay en categoría bronce y en plata con gente que trabajan desinteresadamente, como por ejemplo Luis Velasco que utiliza o hace muchos vídeos y cada vez se hacen más fotografías y se da más publicidad a lo que es el mundo del patinaje. Entonces, bueno, sí que es verdad que, hombre, nos gustaría que a nivel de medios de televisión o de medios nacionales se diese más publicidad a lo que es la federación de patinaje, pero bueno, intentamos entre todos publicitar todo lo que es el hockey sobre patines y la federación de patinaje en general. Claro. Bueno, ¿cómo se inicia Nacho Garmendia en el mundo del arbitraje del hockey? Pues mira, yo empecé en el mundo del hockey porque mi padre jugó en el Cibeles de antaño, fue compañero de los que te nombraba antes, de Ismael, de Francis, de Lolo Paredes y de esa generación dorada del hockey sobre patines asturiano. Y a raíz de eso, pues yo lógicamente empecé a jugar a hockey sobre patines en el centro asturiano con Miguel Navajas de entrenador. Estuve durante unos cuantos años, jugué en primera división también y al final, pues bueno, tuve un percance ya jugando en el Oviedo Bullying, en el Palacio de los Deportes, un bolazo que me rompieron la nariz. Y a partir de ahí, pues me planteé el seguir con la práctica activa, pero no quería dejar el deporte del hockey sobre patines del lado, como sucede con muchos compañeros de mi generación, que una vez que han dejado la práctica activa, pues ya no van casi ni a ver el hockey, ¿no? Bueno, me comentaron la posibilidad de que se necesitaban árbitros, empecé en la Federación Asturiana de la mano de Javier Bermúdez, el antiguo presidente que estuvo muchos años en la Federación y de ahí en tres años o en dos años más o menos, 2009 por ahí, más o menos 2010, ascendí ya a Liga Nacional, a lo que antes se llamaba la Primera División, la División de Honor y nada, empecé pues eso, empezaría a arbitrar, luego estuve ya unos años arbitrando a nivel nacional e internacional también y bueno, por motivos laborales y porque al final, como bien decías, el hockey casi todo está en Cataluña, salvo en la, te hablo de división, lo que es la hockey liga que se llama ahora, casi todos los equipos, salvo el Alcobendas de Madrid, el Alcoy, el Liceo de la Coruña, el resto de equipos están en Cataluña, entonces yo recuerdo en mi última temporada que compatibilicé categoría nacional con internacional, hice 27 fines de semana fuera de mi casa, al final estamos hablando de casi 8 meses completos, los fines de semana sin estar en casa, cogiendo aviones los jueves para irme a Madrid, a lo mejor tenías que ir a Italia, a Portugal, a Francia, a Holanda, quieras que no, cada uno tenemos nuestro trabajo y el trabajo de delegado, de visitador médico farmacéutico también viajando entre provincias y al final pues no pasaba tiempo en casa y mi cabeza me mandó a hacer un parón, hablé con la Federación, Estuve 2-3 años que hice un stop, una pequeña parada en la categoría nacional para dejar de viajar tanto a Cataluña y seguí vinculado a la Federación Asturiana, arbitrando aquí en Asturias en la categoría absoluta y en categorías de menores. A partir de ahí, pues hace, no sé si fueron 3 años ya, me llamó la persona que está llevando ahora al estamento arbitral y me comentó que como estaba, bueno en una conversación me dijo, oye como estás, te apetecería volver otra vez, aunque sea empezando desde la categoría más baja a nivel nacional, que es la categoría bronce, y yo dije que sin ningún problema, pero que pedía por favor que no me mandasen a Cataluña todos los fines de semana para no volver a recaer un poco en la misma situación, ¿no? Y bueno, pues actualmente ya estoy otra vez en la hockey liga, hockey liga femenina, división de plata, bronce, pitando un poco de todo, porque al final los árbitros, estamos, los árbitros nacionales de hockey desde los últimos años, pues una persona te puede pitar desde un Barça-Liceo o un Barça-Lleida como pité hace un mes, a pitar el miércoles por ejemplo pasado que pité el telecable femenino contra el Voltrega, que ganó el telecable 6-2, a irme este fin de semana como me voy a Coruña, a Dominicos, en Plata, y el domingo vengo para arbitrar aquí en Langreo a las chicas de la hockey Plata femenina, o sea que la verdad que estamos continuamente todos los fines de semana arbitrando y te estás moviendo, pero bueno, es diferente a como era anteriormente. Bueno, supongo que la pregunta quizás sea tremendamente simplista, pero te la habrán hecho mil veces, ¿es difícil ser árbitro? Bueno, es complicado, yo soy de los que piensan que para poder llegar a un buen nivel arbitral deberías de haber por lo menos jugado y saber un poco, porque al final hay muchas circunstancias que lo que es única y exclusivamente el reglamento, o como digo yo, el empollar, el estudiar la normativa, una vez que estás dentro de una pista con 10 jugadores, pues si no has vivido, sobre todo un deporte como es este, que no es el más, bueno, el que más aficionados siguen lógicamente, pues es complicado, no vale cualquier persona para arbitrar y también hay mucha gente que no vale tampoco para arbitrar, porque al final tiene situaciones de, no de riesgo, pero sí que tiene situaciones de saber controlar, pues eso, como vemos en la pantalla, Barça-Liceo que se jugaba en la liga, que he pitado varios, competiciones europeas con mucha gente en el pabellón, al final, bueno, son decisiones que tomas para un lado o para el otro y no gustan, hay gente que te insulta desde la grada, es una situación complicada y que tienes que saber llevar, que de hecho a mí personalmente me ha servido para, a nivel profesional y a nivel personal, pues saber controlar ciertos aspectos que te ayudan, ¿no? Claro, cuando hablamos de árbitro en hockey, entiendo que hay muchas vicisitudes que son comunes al arbitraje en general, véase de fútbol, de baloncesto, me viene a la cabeza ahora, y te lo quiero preguntar, por ejemplo, se lee muchas veces cuando los equipos españoles de baloncesto van a jugar a Grecia, es que van a vivir el infierno griego, el ambiente, lo definen como el infierno griego, ¿no? Bien, cuando uno es árbitro, pues, por ejemplo, en competición internacional, la cancha de hockey en dimensiones andará como por la de baloncesto, más o menos, tienes el público encima, bien, se nota toda esa presión, se nota ese infierno y puede llegar a condicionar de algún modo o hay que tener la personalidad suficiente de decir, bueno, por mucho infierno no me va a pasar nada. No, porque yo creo que al final los que estamos dentro de la pista, los árbitros, hombre, cuando tienes un partido, pues eso, como te decía antes, ¿no? Un Barça-Liceo, un Liceo-Barça que se están jugando una liga, un Barça-Reus o un Reus-Barça, que en el Olímpico de Reus, pues, se llena hasta la bandera y que mete mucha presión, pues siempre vas con ese gusanillo, ¿no?, de intentar que te salga todo bien, que todas las decisiones sean acertadas, que los jugadores se dediquen a jugar y no te compliquen el partido, que no tengas la mala suerte de una pelota que no veas, siempre vas con ese gusanillo, ¿no?, luego cuando empieza el partido y tú inicias el partido, normalmente somos profesionales, estamos concentrados igual que un jugador y al final te abstraes muchas veces del ambiente, ¿no? Sí que es verdad que luego cuando terminas el partido tienes un estado de agotamiento tanto físico como psíquico, como mental, porque, bueno, pues eso, tienes que estar concentrado la totalidad del partido, no te puedes despistar, porque encima son deportes, estos en concreto, como el hockey sobre patines, es un deporte muy rápido en el que la velocidad de los patines, de los jugadores, los sticks, las bolas, la bola es muy pequeña, tienes que estar muy metido encima del partido y en un momento dado, como tengas, como digo yo, 10 segundos o 5 segundos que te pongas a pensar en que has tenido una bronca con tu jefe en el trabajo o con tus hijos o con tu familia, en ese momento te puede pasar cualquier cosa y la lías, entonces, claro, tienes que hacer un trabajo de estar siempre metido dentro del partido, de estar concentrado, pero no, no creo, hombre, el ambiente influye, si tú has cometido un error, lógicamente, la gente se te echa encima, pero normalmente lo solemos controlar bastante, de hecho, hacemos bastante trabajo de cabeza, de intentar concentrarnos bien, de ir pensando en que las cosas van a salir bien, hay que ser positivos, saber llevar también o entender los partidos, la dificultad de los partidos que estamos arbitrando, pero vamos, en principio, el ambiente, hombre, aunque muchas veces parezca que, hostia, arbitrar en ese ambiente tiene que ser complicado, yo creo que lo solemos llevar bastante bien. ¿Los jugadores colaboran? ¿O los jugadores se cumple aquel dicho que se oye algunas veces que son, tratan todos de engañar al árbitro? Yo creo que al final, igual que nosotros estudiamos los equipos, los jugadores y nos conocemos, tanto en liga, te digo, la máxima categoría, tanto en hockey liga, yo creo que los jugadores y los entrenadores, sobre todo, saben también quién está arbitrando los partidos. Entonces, muchas veces, a mí, quizás me llaman un poco que soy demasiado recto a la hora de llevar los partidos y que no permito, pues eso, determinadas cosas que a lo mejor otros compañeros son más dialogantes y demás, a mí, personalmente, me gusta más controlar el partido que no dejar, como quien dice, jugar y todo... Y que se desmane. Exactamente. Como puede pasar, por ejemplo, una comparativa, te hablo con un árbitro que ya no está en el mundo del fútbol, porque sabes que me gustan todos los deportes, como Mateo Lagoz, por ejemplo, que dejaba jugar mucho, y llega un momento en el que tú, como el partido se te vaya y vaya subiendo el listón, no lo paras. O sea, ya llega un momento en el que no lo paras. Y cuando lo paras, va a haber un agraviado, porque va a ser... ¿Y por qué aquella otra de hace un minuto no la pitaste? Exactamente. Entonces, a mí, personalmente, también, bueno, son los años de experiencia, lo que me dice es que desde el minuto uno marcas el listón, y lo que tienes que intentar es siempre marcar el listón y llevarlo hasta el minuto cincuenta. En ese sentido, te facilita mucho lo que es el arbitraje. Luego te pueden pasar jugadas aisladas, pues oye, que se te complique, que te pase un jugador por delante y que no veas un enganchón, o que no veas un gol porque no llegas en una carrera, es un deporte que es muy explosivo, entonces, bueno, te pueden pasar, ¿no? Pero por norma general, los jugadores saben ya quién arbitra y conocen las parejas arbitrales, saben que con uno se puede hablar más, con otros menos, entonces, más o menos lo tienen todos bien claro. Claro. Te pregunto también, ¿lleváis todo esto que tenemos encima de la mesa? ¿Qué es todo esto? Bueno, tarjeta azul, tarjeta roja, la roja entiendo que es expulsión, la azul... La tarjeta azul es la expulsión, lo que hablan ahora en el fútbol, que van a imponer también, que se están planteando, es una expulsión temporal, es una expulsión en la que el jugador que comete esa infracción deja a su equipo con un jugador menos durante dos minutos, ese jugador tiene que estar en el banco de sancionados durante dos minutos, y solamente el equipo recupera ese cuarto jugador, que no es ese jugador que está sancionado, en caso de que el equipo contrario meta un gol. Si le meten un gol, recuperas ese cuarto jugador. Y la tarjeta roja se saca por una agresión muy grave o por la acumulación de tres azules, y ya es una sanción de cuatro minutos en vez de dos, y ese jugador ya se tiene que ir a su vestuario y no puede volver al terreno de juego. Claro, claro. Silbatos... Silbatos típicos a juego, cada uno tiene sus manías, a mí personalmente me gusta siempre llevar, en función de la camiseta que llevamos, el silbato del color, y luego llevamos un intercomunicador entre los compañeros que estamos dentro de la pista y la mesa que está dentro de lo que es el crono, más que nada para la contabilidad de los 45 segundos de posesión, y al final, porque en el hockey sobre patines, como te comento, es un deporte tan rápido, muchas veces se te puede escapar alguna cosa, y como digo yo, cuatro ojos ven mejor que dos, siempre puede haber alguna discrepancia entre los árbitros, porque a lo mejor para un compañero mío es una simple falta de equipo, que son diez faltas para llegar a ciclo y lanzar la directa, a lo mejor para mí es una directa por un enganchón, entonces se habla entre los compañeros por intercomunicador, y la verdad que esto ha mejorado mucho lo que es el arbitraje. Sin duda. Bueno, también más temas que me llaman la atención, que me llevan a curiosidad. Nacho Garmendia es más, ¿de reglamento o de mano izquierda? A mí me gusta mucho. Voy a ejemplificarlo, además con un partido que quizás hasta recuerdes. Voy a irme de nuevo al fútbol, que es el deporte que más conozco. Un partido de Copa en el Tartiere, Real Oviedo-Real Madrid. Madrid ganando 3-0, hay un balón en largo hacia el área del Oviedo, de portero Dorron Soro, él sale, y de la que sale hay alguien que con un silbato tipo estos, desde la grada pita. Él piensa que el que pitó fue el árbitro y coge el balón con las dos manos fuera del área para sacar rápido y tal. El árbitro no había pitado, el árbitro tenía que sacarle la tarjeta roja, y el árbitro 3-0, el Real Madrid contra el Oviedo, y le saca la amarilla. Y dices, bueno, bien, se saltó el reglamento, tuvo mano izquierda y dejó al chaval, bueno, pues jugar, porque el árbitro mismo oyó el pitido desde la grada. ¿Mano izquierda o reglamento? Me gustaría saber qué pasó luego con ese árbitro por aplicar eso. A mí personalmente, yo soy de reglamento. Si tengo que sacar tarjeta roja, sacaré tarjeta roja, y lo que sí, lógicamente pondría en el acta el sonido de ese silbato que confundió al portero, y que luego sea el comité de competición el que decida si quitarle esa sanción, esa tarjeta roja al portero. A mí personalmente, para evitar marrones, lo mejor es que vayas con el reglamento. Es que al final, durante un partido te pueden suceder muchas cosas, y si tú en la primera parte no aplicas el reglamento como tiene que ser, durante la segunda, como apliques una cosa similar a lo que no aplicaste en la primera parte, vas a tener jaleo. Entonces, lo mejor es ir siempre en el reglamento y te evitas de problemas. ¿Qué partido recuerda con mayor cariño o de estos de decir, oye, mira, era un partido importante y lo hice bien? Hombre, pues tengo varios, pero lógicamente recuerdas el debut en Liga Nacional, que fue concretamente en Lleida, y como partidos importantes, pues Copa Europa, y sobre todo la liga aquí en España, tanto Barça-Liceo como Liceo-Barça, y un Reus-Tenerife, que fue la primera liga que ganó el Reus, que pité con un compañero madrileño, que es Germán Sandoval, que era un partido muy complicado, era de puertas abiertas además en Reus, había gente por todos los lados del pabellón, o sea, y encima el Tenerife si no ganaba, bajaba a lo que era la segunda división por aquel entonces, si ganaba el Reus, quedaba campeón de Liga por primera vez, o sea, por primera vez, o solamente había sido una vez campeón de Liga, quiero recordar, porque fue ya hace años, fue un partido muy complicado, porque encima empezó ganando el Tenerife 0-1, y pitamos un penalti, pitó un penalti mi compañero Germán en contra del Tenerife, yo era el árbitro con menos experiencia, porque llevaba más años que yo, me dejó a mí hacer el lanzamiento del penalti, y por aquel entonces la normativa era diferente a como es ahora, que antes no se dejaba terminar el lanzamiento del penalti, y ahora se deja terminar, si el portero, por ejemplo, sale más de lo que es el área redonda que tiene dentro de su portería, de su área pequeña, se deja terminar el lanzamiento, en aquel entonces no se dejaba, entonces el portero que era, no se me olvidará nunca, Nicoletti, que medía casi dos metros y agachado, sacaba casi la cabeza por encima del larguero, se adelantó muchísimo en el lanzamiento, antes de que el jugador del Reus disparase, y yo paré justo cuando ya estaba iniciando lo que es el lanzamiento, pité, y sucedió que él llegó a hacer el disparo y metió un escuadrazo tremendo, claro, era el empate a uno, todo el mundo celebrando el gol, y claro, yo tuve que coger y decir, no, no, porque yo pité y hay que pararlo, entonces claro, tuvo que repetirlo, le di la amonestación, que el lanquero entonces se daba una amonestación a Nicoletti, repetimos el penalti, con tan mala suerte que el Reus falló ese penalti, claro, imagínate, nos fuimos al descanso con 0-1 perdiendo el Reus, y claro, al final dices tú, salimos de aquí en globo, porque se puede complicar el partido, luego al final el Reus quedó campeón, porque ganó fácil, ganó 5-2, pero fue un partido que tengo en el recuerdo, porque posiblemente haya sido de los partidos más complicados que haya arbitrado en mi vida. Claro, ¿y algún partido de estos que se dan, que mira para el crono y dice, que esto pase, que esto pase, porque esto se me está yendo? Bueno, pues tampoco te puedo decir la verdad, porque Juan, sinceramente, partidos así que digas tú, este tengo unas ganas de terminar, no me ha pasado nunca, porque es lo que te he comentado antes, yo desde el primer minuto, desde el primer segundo de partido, la tarjeta más rápida que saqué en un partido fue a los dos segundos. A los dos segundos, ¿qué pasó? Nada, sacaron y de repente un jugador intentó desde el centro de la pelota, o sea, desde el centro de la cancha, intentó llegar a la pelota que le había dado un compañero al otro, y lo enganchó sin querer, claro, pité, tarjeta azul, el chico me miraba como diciendo, hostia, pero si es que, digo, ya, ya, pero acabas de hacer un enganchón, te tengo que expulsar con tarjeta azul. Entonces, a mí el tema es, desde el primer minuto, intentar siempre llevarlo a rajatabla, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hombre, salvo un partido que hemos tenido, que recuerdo muy complicado, en Sitges, cuando el Sitges tenía equipo en primera división, que tuvimos que, tardamos en salir del vestuario, porque había una marabunta de gente enfadada por el arbitraje, pero que era un arbitraje que fue normal y corriente, pero bueno, al final el equipo local perdió y se complicó, ¿no? Pero salvo ese partido de Sitges, que te digo yo, que tiene así un recuerdo un poco complicado, el resto no tengo yo grandes historias. El hockey actualmente en Asturias, ¿qué pasó para que aquella potencia, generación, ¿no? Sí, aquella generación del Cibeles, el Areces, que para una población como Grau, un pueblín pequeño, si vas a ver, y con un equipo en la máxima categoría. ¿Qué pasó para que todo aquello no esté viviendo ese momento? Bueno, pues, no sé qué decirte, Juan, igual ese un poco trabajo también de los clubs, de la propia federación, la falta también de ayudas económicas a los clubs, al deporte en general, ¿no? Al final, por ejemplo, Telecable, que ahora mismo tiene el equipo más laureado a nivel nacional, que para mí, vamos, sería, junto con la selección española de hockey sobre patines, serían, pues, dignas candidatas a poder llevarse el premio Príncipe de Asturias, por lo que han conseguido en el deporte, ¿no? Y tienen un trabajo que tú, si lo conoces y hablas con la gente del Telecable, con Fernando Sierra, que es, yo creo que, el estandarte del club desde hace muchísimos años, hacen un trabajo desde la base hasta las chicas de arriba, o el equipo que tienen en categoría bronce, brutal. Un trabajo de buscar patrocinadores, apoyos con el Principado, con el Ayuntamiento de Gijón. Yo creo que eso también es un poco la base para poder tener y sacar, que luego los chavales no se te vayan a otros deportes, ¿no? Que sucede, ¿no? Al final, es complicado. O sea, tú sí ofreces un servicio, entre comillas, de calidad. Sí. Como pasa, por ejemplo, con el Telecable, ¿no? Que, pues, les han cubierto ya la pista de la algodonera. Sí. Pues, el Centro Asturiano de Oviedo, por ejemplo, tiene un club precioso con una pista, un pabellón muy bonito. Mieres, por ejemplo, está haciendo las cosas muy bien. El Oviedo Roller, con Miguel Navajas a la cabeza, también están haciendo un trabajo de cantera muy bueno. Entonces, yo creo que eso va un poco con los años, ¿no? En los últimos años, o esa gran generación de jugadores, que luego tuvimos grandes jugadores, ojo, ¿eh? Porque estuvo Toni Sánchez, que llegó a jugar en Reus, también campeón de Europa, con el Reus en la época dorada. Tuvimos a Stannis, que está actualmente arbitrando en Galicia, entrenando a las chicas del patín Coruña en la hockeyliga femenina. Hay muchos entrenadores que han emigrado, como quien dice. Hay gente en Europa. En Suiza, por ejemplo, tenemos a David Díaz Cosme. Tenemos a Sergio en Jolaseta, en Bilbao también, que estuvo en la cantera del Barcelona. En Asturias hay mucha afición del hockey, hay grandes profesionales, pero hay algo que falla, y es que se nos van los chavales a otros deportes, y quizás sea, entiendo, por la falta de ayudas que, claro, los equipos o los clubs no pueden retener a esos jugadores, ¿no? Y al final es complicado, porque cuando a una madre se le pide, pues no es un deporte barato, porque son patines, ruedas, plantillas, o sea, botas, plantillas, ruedas, frenos, sticks, rodilleras, espinilleras, los guantes, los cascos, si ya, por supuesto, un portero es súper caro. Al final eso, los clubs es muy difícil de solventar, ¿no? Entonces, claro, si desde las instituciones, desde la empresa privada, desde el gobierno regional no se da ayuda a estos clubs, pues al final es muy complicado. Sin duda. Bueno, hay que hablar de más temas. Vamos a ver, a Nacho Garmendia, pues al margen de los que son, bueno, pues del hockey y lo conocen en esa labor de arbitraje, los que somos más de fútbol, lo conocemos de las tertulias en juego de dos, equipo y afición, porque tiene una afición desmedida por el Real Oviedo, pero desde el raciocinio, es decir, voy a explicar esto, a ver si lo explico bien. Cuando hay penalti a favor del Oviedo, por ejemplo, Nacho, si el penalti no fue, y eso puedo asegurarlo, dice, no fue, el árbitro, pues en este caso se equivocó a favor de los azules, es decir, los colores no le ciegan, en este caso, ¿no? Ha habido mucha polémica. Después del derbi, que todavía colea, y mira que estamos a miércoles. Ha habido mucha polémica. Fueron penaltis, y digo, sin ponerse la camiseta, sin ponerse la camiseta azul y sin ponerse la camiseta rojo y blanca. Sí, sí, para mí los dos han sido penaltis, porque además la gente dice que el primero es clarísimo, porque él termina el arrastre de Moyano en la línea de área, y lógicamente se tenía que haber pitado. Sí que hubo mala suerte, estoy convencido, de que al VAR no se le mostraron las imágenes adecuadas, o la imagen adecuada que viese que el último empujón del pie era dentro del área, y por eso no lo pitaron. Y lo que sí que me llamó la atención es lo que sucedió en el segundo penalti, ¿no? Al final el árbitro no ve ese golpeo a Paulino por detrás. Cuando desde el VAR le llaman, él se escucha en la conversación, dice que no es suficientemente fuerte el contacto como para derribar, pero claro, si tú no has visto ese derribo, tú piensas que el jugador se ha desmayado o se ha tirado a la piscina, cuando a ti te avisan compañeros desde arriba diciendo que hay contacto y que para ellos es suficiente para derribar a un jugador, lo que no acabo de entender es por qué tomó esa decisión, ¿no? La gente habla de personalidad, habla de... Bueno, si hubiese tenido personalidad, lo que tenía que haber hecho era haber dicho, oye, mira, cuando te preguntan que vamos a... No pongas el balón en juego, vamos a hablar de lo que se decidió en esa jugada, pues tú lo que tenías que haber dicho es, oye, mira, yo lo que vi es un leve contacto a Paulino en el pie por detrás y para mí no es significativo y no es motivo de derribo. Desde el VAR le hubiesen dicho que sí, le hubiesen dicho que ok, como nos pasó en otra acción en el Tartiere hace ya unos meses, que creo recordar que lo habíamos comentado en su día, en el que a Masca lo arrollan por detrás, al árbitro le preguntan, el árbitro dice que ese arroyo, ese empujón al jugador, él considera que no es suficiente para derribarlo, desde el VAR no lo van a contradecir. Entonces, para mí los dos penaltis del otro día en Gijón lo son. El Oviedo creo que fue perjudicado, lógicamente, pero bueno, también hay que decir que el Oviedo centró 30 veces a puerta, no logramos rematar ninguna clara, no hubo ningún centro en condiciones, como bien decía Luis Carrion, que además me parece una persona súper coherente y que además va en la línea de lo que ahora mismo es el Real Oviedo, un equipo que no ha puesto el grito en el cielo y que lógicamente está haciendo las cosas de manera correcta, entiende que ha sido perjudicado, pero al final en la liga los errores arbitrales, y sobre todo en el fútbol con los medios audiovisuales que hay, te van dando y te van quitando, pero al final va a estar todo nivelado. El Oviedo el otro día hizo un buen partido en cuanto a posesión de pelota, pero no acabo de rematar, ¿no? Entonces, bueno, y luego los penaltis hay que meterlos. Hay que meterlos también, sin duda. La vida sigue y ayer el Real Madrid en Leipzig hay una jugada también tremendamente polémica sobre la que ya están corriendo ríos de tinta, Maxime porque es el Madrid, claro, que siempre acapara muchos más focos que puede acaparar un Oviedo o un Sporting, ¿no? ¿Es un gol de Leipzig? ¿Es gol o está bien anulado? Es nada más empezar, minuto uno y medio o dos me parece que es. Al final hablamos antes con lo del tema del hockey, hay que seguir el reglamento, dejarse de forofismos, y al final si en el reglamento dice que hay un jugador que está en posición de fuera de juego y que interviene directamente en la jugada, y el árbitro considera, o el Lini considera, que le mete un leve empujón al Unin por detrás, eso ya es que interviene en la jugada, entonces por lo tanto está bien anulado, es que yo no entiendo esa polémica. Bueno, pues bien anulado en este caso. Nacho, para finalizar, muchas veces cuando se ven partidos por la tele y un jugador comete una tontería, porque los jugadores, al igual que el resto de profesiones, todos cometemos tonterías, y los jugadores también, aunque muchas veces parezcan dioses, se dice, bueno, es que, oye, lleva las pulsaciones a mil. Bien, ¿esto también es válido para el árbitro? Bueno, nosotros también nos ponemos a mil, pero sí que es verdad que igual no estamos en tanta tensión como los jugadores, ¿no? O sea, tienes tensión porque estás concentrado en que vaya todo bien, pero entendemos que al final nosotros hay determinadas posiciones del jugador o circunstancias que se dan en el partido que no se pueden permitir. Claro. Hay protestas con los brazos hacia arriba, insultos, codazos a compañeros o a jugadores que están en la pista. Entonces, al final, yo siempre digo lo mismo, el reglamento está para algo, hay que cumplirlo, y si a mí el reglamento me pone que no se pueden aceptar protestas ostensibles y que hay cartulinas azules o rojas en función de la gravedad, pues hay que aplicar el reglamento que para eso se nos paga y para eso estamos ahí y somos parte del deporte. O sea, al final, yo creo que el deporte sin árbitros no podría funcionar. No se podría funcionar. En el túnel, alguna vez que entráis para el túnel, ¿se oyen cosas que mejor no oír? Y dices, bueno, aunque me dé la vuelta para atrás, va a haber siete, no sé quién fue. Bueno, sí que es verdad que alguna vez dices, voy a hacer como que no oí nada, ya entré al vestuario y me olvido del tema porque llega un momento en el que, claro, dices, tú no quieres tampoco complicar, ahí sí que entiendes que a lo mejor es terminado el partido y demás. Bueno, al final, también actuamos un poco de psicólogos, intentamos siempre mediar, pero bueno, lógicamente no es para ir con el hacha todo el día y tal, porque al final somos gente del deporte, del deporte. Intentamos tener un poco la cabeza liberada de ese tipo de actitudes, pero sí que es verdad que hay muchas veces que escuchas una cosa y dices tú, voy a hacer como que no lo oí, porque esto es como cuando le contestas a tu madre y tu madre se hace las orejas y te dice, voy a hacer como que no te oí, pero que sepas que te oí, entonces bueno, es un poco eso. Pues Nacho Garmendia, Ignacio Garmendia, árbitro nacional de hockey sobre patines, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, acercarnos un poquito más, el bonito deporte del hockey y sobre todo la difícil labor arbitral. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues llegamos así al final del capítulo de esta semana de Multideporte. Volvemos la próxima con de nuevo protagonistas de una disciplina deportiva que esperamos sea de su interés. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.